Héroes de Azeroth Fui testigo de nuestro fin Ejércitos demoníacos desde el horizonte hasta nuestras costas Escuchen mi advertencia La Legión Ardiente ha vuelto Más fuerte y con mayor determinación que nunca Estos demonios buscan aniquilar todo Azeroth Y nadie puede enfrentarse solo a la Legión Y entonces vinieron a mí Yo me encargaré de estos intrusos No, no lo haría No debimos confiar en ella Al final, la muerte viene por todos No pueden contener a la Legión El tiempo se agota Ahora vayan Pero recuerden Si fracasan Todos los mundos ardean